Solo divago, me siento fuera de mí mismo. Deseo el vacío. Deseo la extinción. No quiero más aves, ni abejas, ni desgraciadas dichas falsas. Bien lo dijo mi padre, soy como polvo acumulado y gran estorbo. Hasta ese mísero recuerdo se desvanece. De él solo puedo distinguir el sabor a ceniza, mientras que se supone que me debía calentar agradablemente. Solo logras contradecir a la muerte. El recuerdo de una bella mañana, donde, después del eclipse, todo era risa, verde y real. No quiero dejar de oír tu voz que con solo pronunciar. León, no tienes que ser fuerte, me hacía trascender y volver a ese plano para disfrutar de su nuevo sosiego. No quiero que me dejes de abrazar fuertemente, ni abandonar tus lirios y manantiales de incertidumbre, en los cuales nada tiene por qué ser real. Tú que eres la artífice de estas mis penas, que ya ves, me desgarran cual brisa de viento solar. Sálvame de volver entre lágrimas suicidas. Palidezco, me estremezco, me siento culpable, me odio. Palidezco, me siento culpable, me siento culpable, me siento culpable, me siento culpable, me siento culpable. No me olvidarás más, tengo mucho por delante, déjame respirar, no olvidarás. Me acogiste en tu regazo, cuando la realidad me desangraba con punzadas infernales que me hicieron sollozar hasta que olvidé cómo gritar. Morirás hermosa, deseo no poder extrañarte, aunque me atormentará tu recuerdo hasta que pase a ser alimento de la tierra. Algún día todo acabará, tal vez ya lo hizo. Como pensamientos que se aferran a un plano abandonado. Justicia, belleza, virtud, háganme olvidar su apariencia. Ya no siento el calor del verano sereno, y es más aún, ya no siento el dolor encontrado por tu pérdida. Esos son 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.